¡Fuck ya! ¿Cómo te ha tratado esta güeyita? ¿Estáis bien, güey? La verdad, no me ha tratado mal. O sea, tenía una predicción más grande de trabajo, obviamente, para este año, pero he logrado solventar los gastos necesarios con este trabajo, haciéndolo desde acá, desde la casa. Entonces, en ese sentido, claro, en ese sentido soy un agradecido. Aparte que no me ha tocado tampoco nada respecto a Bono, o cosas que da el gobierno, o las cosas que han tocado con la SCD. He tenido la mala suerte que no me ha tocado nada, pero he tenido la muy buena suerte y que mi trabajo sigue funcionando. Si no me ponemos a esperar la SCD, güey, no me ha tocado. Escucha, yo creo que hay muchos músicos que dependen de eso, y es un gesto muy valorable, hay que hacerlo notar, porque es una institución absolutamente separada de cualquier actividad gubernamental. Sí, pues hay gente que le ha tocado ser favorecida por esa güeyita, es verdad. No, y suena harto, suena harto y para muchos fue muy necesario. Sí, pues para todos, pues cuando sí están todos hasta el Diggins. Sobre todo los que vivían de esto. Para ser sincero, o sea, en ese sentido, yo pude reinventar mi trabajo y no estoy en eso. De hecho, no sé si me gustaría volver a trabajar en persona. Ah, como que te acomoda la nueva forma. Mucho, mucho. De hecho, los resultados son mejores. Las personas tienen más tiempo, más dedicación a solamente concentrar esa hora de trabajo, y solamente les quita esa hora de trabajo en el día, ¿sabes? No es el traslado a ir a la sala, el traslado a ir a tu casa. Todo lo que por día el traslado, que es una mierda, el sistema de movilización y la seguridad que hay en la calle es una mierda. Entonces, si tenés que cambiar un horario por otra razón, por ejemplo, ahora no sabés qué puede pasar mañana, quién puede confirmarse, cómo puede estar tú, o cómo puede estar el país. Entonces, si tenés que recambiar o reprogramar una hora de clase, es mucho más cómodo pensar en que cada uno va a estar en su casa y pudieras reprogramar más libremente. Lo que dice Francisco tiene mucha razón. La lástima, de repente, hay trabajos que no podía hacer teletrabajo, y ahí es donde está... La parada en la guata. Correcto, sobre todo en Chile. Correcto, o sea, por ejemplo, lo que a mí me preocupa son todos los colegas que trabajan en los shows, pero no son parte de los que están en el escenario, sino que los que están detrás, o los que están armando el escenario. Estas personas tardan, netamente su ingreso es a partir de los shows en vivo. Entonces, esas son las personas que realmente a nosotros más deberían preocuparnos como músicos o como profesores de música. Eso lo comentábamos la semana pasada con... no, hace dos semanas, con Chargola. O sea, a fin de cuentas, los iluminadores, los sonidistas, que siempre se veían... Los roadies. Se veían como la... claro, los roadies también. Se veían beneficiados cuando habían una cantidad... Porque hubo un tiempo que hubo una cantidad de shows nacionales, internacionales, y agarraban por todos lados. Pero ahora es donde están ahí con las patas abiertas. Si uno se da cuenta que puede trabajar en altos lugares, se destacan con distintas labores, ya empezáis a conocerlos a todos, entonces en el fondo es una parte también que no está bien legislada de esa rama de trabajadores. Nunca han tenido algo muy sólido, y por ejemplo, en estos momentos se ven los vacíos que tienen. Sí, brutal. Oye, Francisco, pero ahora vamos a conversar de vosé. Tú eres la estrella en este momento, amiguito. Yo quería preguntarte unas hueaditas, porque nosotros hemos conversado, pero mayoritariamente en contexto de vacilón. Así, en parte de René, cumpleaños por ahí, por allá. Borró, borró. Sí, de hecho no me acuerdo mucho de todas esas hueas, recuerdo tu cara y haber vacilado. Pero me interesa, y a todos en verdad nos interesa saber, ¿cómo empezaste tú en esta hueá? ¿Cómo se inició tu...? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, oh, esta hueá del rock y el metal es la hueá que me encanta y quiero cantar metal? ¿Cómo fue esa hueá? Cuéntanos la historia. Mira, yo creo que tiene que ver mucho Michael Jackson, ¿está bien? Michael Jackson, cuando yo era chico me gustaba mucho Michael Jackson. Me gustaba cantar Michael Jackson, bailar Michael Jackson. Y todo lo que hacía Michael Jackson para mí era como, wow. Estamos hablando que yo cuando chico, yo tengo 43 años, entonces cuando yo era chico estaba saliendo Beat It. O estaban saliendo los primeros singles de Michael Jackson que todavía no salía Thriller. Cuando salió Thriller, cuando salió Beat It, yo dije, chucha, Beat It, weón. A ver, ¿y qué chucha hace el guitarrista ese hueón de una guitarra? Y ahí apareció D. Van Halen, después apareció Judas Priest, Iron Maiden, Slayer, y ahí quedó la cara. Así fue, en cómo te fue, cómo llegaste al metal. Sí, po. Oye, te sale el moonwalk, ¿no? Sí, po. Pero... Pero ahora te sale mejor, o sea. Mácaras sin máscaras no pierdes todos los poderes. Entonces, ya, ya, y ¿cuál fue como, puta, tu primera influencia? Porque claro, tú cantás y también voces limpias, pero actualmente como que tu principal característica es el canto más extremo, más gutural, más brutal, más metalero extremo. Entonces, ¿cuáles fueron ahí como las principales? De hecho, otra vez vi un post que hiciste y me interesó, bueno, empecé a leer los comentarios sobre los referentes como del canto gutural así brutal. ¿Cuáles son para ti los referentes principales? Bueno, yo he preguntado, yo he preguntado en Facebook porque igual me interesa la opinión, hay mucha gente que sabe arte y sabe mucho más que yo, que viene mucho más de atrás. El Pedro Páramo es uno de los pasiones del thrash metal y del metal más oscuro, más denso. Igual que el Anton, Reisenegger, y he estado haciendo investigación también por la mía, preguntándole directamente a la fuente. La otra vez hablé con Páramo y me estaba contando que, no sé, para él lo que había escuchado y quien le había dado una directriz acerca del canto gutural era el Anton Reisenegger, que le había dado un par de recomendaciones. Y lo otro era haber escuchado a Jeff Becerra de Vocese, porque por ahí venía lo primero. Brutal al toque. Claro, o sea, lo que se conocía ahí en ese momento, no había mucha comunicación, había el casete, sabían mandarse cosas por correo, tú escribías ahí una carta y te llegaba un casete de vuelta. La va, ni la va. La raja, pero eso tenía otro sentido, era como otro sentimiento, porque ahora tú te metías en internet, a Google y encontrías todo de una. A toda la web. Sí, pero tampoco es malo que, por ejemplo, si tú, en ese sentido, es ambiguo, porque eso quiere decir que es más, por decir así, comunista. En el sentido de que es más militario, pues todos pueden estar en todos lados. Antes, imagínate, para poder estar en un lugar, tenías que comunicarte con alguien, mandarle unos recetivos y estar en una ciudad de un país, en un pequeño fragmento de ese país. Ahora, si alguien quiere conocer a Sobernaut, es llegar y poner Sobernaut, y vaya a llegar a Sobernaut. Al igual que un audio psicótico, son nombres que tienen esa dimensión de que no llegáis a otra banda. Sí, pues eso es lo más peludo cuando le ponéis nombre a tu banda. Una gran cualidad del nombre de tu banda, pues eso es importante. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que la investigación del tanto cultural es estar en pañales. Yo he hablado con colegas, ahora hay un grupo de colegas que estamos comunicados vía WhatsApp. Todos son profesores de canto o de canto cultural. Están metidos igual, de cierta forma, en el rock. Entonces, ahí ya estamos teniendo una comunicación interna, vamos a compartir algunos conocimientos, pero, para serte franco, no existe ningún libro gordo de PT, PT. Entonces, yo lo que hice fue tomar las influencias que yo tomé como escuela. Y yo lo que hice, básicamente, inicialmente, fue imitar sonidos de vocalistas que me gustaban. ¿Sabes? Sí. De esa manera de glosar, claro, es como cuando querís tocar guitarra, se cae el solo de guitarrista que te guste, y si te gustan altos guitarristas, sabías altos estilos. Esto es lo mismo. Yo me dediqué a sacar sonidos de vocalistas notables. Por ejemplo, el que más me gustaba en ese momento, que fue como el que me abrió la puerta y dije, oye, ¿puedo hacer este sonido? Fue el Barney Greenway, de Napalm Death. ¿Sabes? Ese gutural es a partir de un sonido súper relajado. Como lo describe él, muchas veces lo describe, él no tiene una directriz clara como una técnica, pero él lo describe como que entra en una concentración y se libera de la tensión y solamente fluye eso. Entonces, empecé a estudiar cómo lo lograba, y claro, lograrlo con una técnica que no te esfuerce es la clave para poder cantar una hora de ese tipo de... Claro, sobre todo que los vocalistas, bueno, el instrumento es orgánico. El desgaste es inevitable. Oye, Francisco, entrando un poco ya en audio psicótica, yo siempre he tenido esta curiosidad de dónde nace la imagen de audio psicótica, las máscaras, toda esa teatralidad que siempre tienen en los shows. Siempre me ha implicado mucho. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, son dos cosas. Una, yo siempre he tenido un grado de timidez heavy. Así, antes de ser cantante, hasta los 22 años, era guitarrista. Porque en Marta Panda, antes de armar audio psicótica, pero cuando me di cuenta de que yo podía escribir letras, eran bien terroríficas, y que ninguno de los vocalistas que tenía en las bandas que había pasado antes, tenían una versatilidad como la que yo buscaba para interpretar esas canciones, me di cuenta que era mejor tratar de ser cantante. Porque había pocos cantantes y había muchos guitarristas. Sí, por favor. Entonces me dediqué a componer y componer una pieza de terror real, de algo que te podía enfrentar en la vida. No un terror tan difícil, sino que algo ya basado en realidad o precisamente un hecho real. Hecho-canción. Pero un hecho poco fortuito, detestable. Algo que sea como una crítica social. ¿Cómo pasa esto? Y dentro de la interpretación como de cantante, para poder ganar más seguridad en el escenario, yo pensaba, puta, me da un pánico escénico y me da mucha vergüenza cantar esto ante la gente. O sea, era mejor estar en un personaje. Y ahí salió la idea de primero ponernos máscaras. Fue lo que yo propuse porque teníamos una canción que se llamaba Asalto. Entonces era bueno que nos viéramos, por ejemplo, como un asaltante que se iba a meter a la casa. O sea, un tipo vestido de negro completo con una máscara negra. Sencillo. Después de eso, se llevó al mensaje a otra canción que era llamada oscura. Entonces eran contra la iglesia y ya, listo, nos vestimos de cura. La máscara de Saddam Socrista representaba la parte degenerada de la iglesia católica. Entonces ahí estaba el mensaje. Los curas degenerados. ¿Está bien? Pum. Y la canción era acerca de lo que estaba pasando ahí en ese momento y que se estaba dando recién a conocer. Porque en el año 99, si tú hablabas acerca de los curas o de los profilos que estaban metidos en la iglesia, se te iba a ir en contra de toda la familia, no podía ir a hablar de eso. Estaba irritado, era satánico. Todavía tenía mucho poder la iglesia. Claro. Entonces, a partir de eso, fue mutando la idea de, primero, esconderme y también tener la libertad de encarcelar esto ya dentro de un personaje. Entonces, se me olvida que me están viendo a mí. En el fondo, también cuando veo los shows, veo los shows como un tercero. Lo puedo escujar. ¿Por qué no me veo ahí? La raja. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes de videos de audios psicóticas y me acuerdo. Asalto. Me acuerdo la raja ahí, la estética, la imagen y ese... La propuesta es la zorra, po. La propuesta es hacer un show más teatral, más visual. Y yo creo que eso... ¿Cómo conectó eso con los fans? Porque ustedes tienen una comunidad bastante fiel. Es que, mira, yo creo que el asunto de fans tiene que ver más con un trabajo que se hizo de tocar en horarios y en tocatas que eran destinadas a menores de edad. Yo creo que los menores de edad siempre están abiertos a conocer y a compartir y a... investigar acerca de canciones y bandas. Después de los veintitantos, ya no sé si hay un feedback tan real o tan... tan comprometido. Entonces, nosotros tocamos muchos años para ese segmento y eso creó un... un público. Pero, nosotros tocábamos una especie mucho más de metal más pesado, tipo... entre grindcore, un poco de death metal y un poco de metal técnico tipo Fear Factory. Era lo que nosotros estábamos... Y un poco de mechuga... Era un popodí de muchas cosas técnicas que estaban saliendo en ese momento. Era como la oleada del metal de fines de los noventa. Claro. Entonces, yo estaba componiendo porque la composición la hago yo. Entonces, yo estaba componiendo acerca de las bandas que estaban más o menos digiando ahí y tratando de asumir y tomar algunas cosas de... transformarlo en un todo más singular. Entonces, ahí te doy cuenta que, por ejemplo, la influencia marcada de algunas bandas se contrapone con otras y lograría un producto súper singular. Ese producto no era agro, por decirlo así, o no metal. Era mucho más experimental. Pero el hecho de que nosotros tuviéramos máscaras y trajes ya le gustó a la gente que le gustaba el no metal o el agro. Entonces, caemos, pero, pues, más que parado en ese público. Antes tocábamos a público death metal y el público y el público death metal decía me gusta tu banda, pero, ¿por qué no se sacan esas máscaras? Entonces, como le fui a entender a... Yo igual lo entiendo de los respetos. Él preferiría que me hubiera dejado el pelo en un poco largo y una pulga en los brazos. Y no me molestaría, pero, este otro mensaje y otra cosa. Entonces, algunas personas del death metal sí nos iban a ver a nosotros a este otro mundo. Pero, claro, caímos mucho mejor en no metal o agro metal que se llama acá y se le dicen y con eso, ahí ya tuvimos como un espacio. Éramos como una especie de slipknot de acá. Claro. Pero no teníamos nada de slipknot musicalmente. Quizás teníamos algo comparativo, claro, con las máscaras y los trajes. Pero las máscaras y los trajes vienen de eso, vienen de una idea de mutar un mensaje que nació de las letras de las canciones. ¿Oí alguna influencia de Devin Townsend puede ser o no? Musicalmente todo el rato. Siempre he sido una persona que he admirado musicalmente desde que lo escuché. La primera vez que escuché a ese tipo cantando fue Starring John Lando saltó con un disco. No, no. Fue con Van Halen. Steve Vai. No, no fue con Steve Vai. Steve Vai y con Steve Vai en el disco que tiene donde canta y bueno, de ahí Steve Vai empezó a hablar de que existía un proyecto de él que era Starring John Lando y ahí llegué a Starring John Lando. Increíble. Qué brutal. ¿Oye? Devin Townsend Project porque creo que mil veces estaba una evolución mucho más positiva de música pero me gusta más Chapping porque es más pesado. Más brutal. Sí, más chacado. Lo más pesado de Devin Townsend Project debería ser el Deconstruction del disco de ese, claro. Ya, a ver, voy a pasar a leer unos comentarios, cabrón. Poner acá saludos, profe, Francisco Cruzat de Fernando Mardones Muñoz. Buenas, él es Don Buitres, notable, ya tiene un EP arriba. Oh, que le comparta ahí en los comentarios que ponga el link. Sí, que comparte el link. Y Rodrigo Paniagua pone, Buena Francisco. Alberto Enrique. Paniagua. Muy bien. Saludos desde La Rigua. Cristian Carrasco pone, Buenas amigazos. Agurt, un abrazo panchito, crack. Saludos a Richie también. Aguante, obvio psicótica. Buena, buena Enrique. Terror real. Fin de la ceremonia. Aún pone la piel de gallina, loco, Francisco, ¿no se le ocurrió hacer algo con mea culpa? Me fui en otra. Pero he visto harto de prestar de los pitos suros. Hola, ¿verdad? Lo que pasa es que hay varias canciones que tienen que ver con hechos reales de acá de Chile. Por ejemplo, hay una canción que se llama Fin de la ceremonia que habla del caso de este de el Rodrigo Orias que fue el que apuñaló al cura en el al gasiero o lo apuñaló en el tema. Hola, zorra, güey. Entonces, no soy una culpa que se trata de eso. Entonces, como que hay varias al ver de nuevo toda esta serie. Pasa que te reencantás y por otro lado es más terrorífica. Buena fue tu inspiración, Pogan. Oye, calmado, la mayoría de los delincuentes que mataron y estaban en la cárcel ahora ya están bajando, ¿sabes? Es bricio. Se reincorporaron. Es como ver un documental, no es como ver una serie. No, y de hecho de hecho me da culpa ahora se pegó como un revival que deben estar repitiendo todos los días porque me han dado me da culpa o el día menos pensado. Y lo que recuerdo al ver eso, bueno, cuando yo era chico veía me da culpa y como que te da miedo la weá. Sí, efectivamente. De hecho la serie es muy cruda. Como que la forma de grabación, las caras, o sea, no sé, los actores que eligen, como que es muy cruda la... No, que la weá del humor tenía demasiado estilo cuando el loco salía... Sí, la weá. La dio un sello a la weá. Ah, dos cosas quiero mandarles un saludo a mi bolola. Me está viendo en este momento. Un saludo con la música de Fonta. Es como la banda sonora del Killer Instinct, weá. Sí, tiene algo, tiene algo. Tiene una... Tiene una... O sea, yo lo saqué, le saqué, le saqué un rollo musical. porque me encanta, me encanta la serie. Pero... Una, saludos a mi bolola, y otra, respecto al... a la... a la trascendencia del cuento Mea Culpa o de Carlos Quinto, es que se refiere a hechos reales. Entonces, hay varios capítulos que ahora, viéndolos de nuevo, entendí mejor la historia que ha hecho más crudamente clara en tu cabeza. Entonces, perfectamente podría referirme a alguna de las canciones, o hacer una canción acerca de uno de estos capítulos. Me gustaría, pero eso está todavía así como en la... Eligeo Van, oye, a propósito de Mea Culpa. Sería la zorra como un... Ah, el otro, otra cosa. Antes que se conviviera, antes que se conviviera, van. Estas máscaras nuevas de audio psicótica, ya, son parte del performance nuevo, las hace el encargado de maquillaje de Mea Culpa. A ver, ¿la podí mostrar de nuevo? Ah, está todo entorazado, pongo, ente de toda la historia. No, fue una casualidad, fue una casualidad, las máscaras las hicimos gracias al prema que trabajaba con él en otra banda. Entonces, es así la máscara. Está bien, güey. Oye, eso, que yo conozco un loco que trabaja repartiendo pan, ¿cachai? Y él, un día fue a entregar pan a unos viejitos y los encontró muertos, ¿cachai? Asesinados. Y esa historia fue de Mea Culpa, güey. Loco así, yo para cagar. Ahí se ve. Eso lo voy a pedirle, güey. Un parro. Oye Francisco, como todos sabemos, la música, puta, te da felicidades. Entrega muchos momentos, pero también te entrega malos momentos. Entrega ahí algún infortunio que le has para hacer mejores momentos, igual han sido tus peores momentos en la música. Y dentro y fuera de la banda, pues igual las peores experiencias o las mejores experiencias. Claro, entre todas las bandas, ¿cuál ha sido tu momento más preciado? Y más despreciado. Ya, mira, uno de los momentos más desagradables de, con audio psicótica que me tocó, fue cuando tuvimos que telonear a Suicide Attentance, que fue un hito para mí, una banda escuela. Y, había unos buenos adelantes que no paraban de tirar el pollo y no nos dejaron hacer el show. Tuvimos que tocar un par de canciones y salí. Ah, la antigua. Detestable, sí, detestable, pero, yo estaba a punto de pegarme un terrazo en la cabeza un hueón, entonces ya, era como que el show ya era incómodo. Y, al salir de ahí, del escenario, recibir el apoyo de los músicos de Suicide Attentance fue como justo el yin y el yang. estar en un momento ultra incómodo, ultra penca, y salir de ahí y que te diga, no sé, el vocalista de Suicide Attentance es que para ti es un ídolo. Que te diga, oye, en inglés, que te diga, oye, tremendos cocos, tremenda banda, suenan, bueno, yo, ahí se compensó el hecho del mal rato. Oye, qué buena, bueno, encantan, yo. Sí, ahora, los momentos como más grandes, son varios, hay muchos, por ejemplo, siempre ha traído más buenos momentos que malos. Cuando nosotros nos presentamos la primera vez en el Agrofest, fue un aspecto súper importante porque a nosotros nos odiaban y también nos llenaron de pollo, pero no podían parar de saltar y de pegarse, entonces, era raro, era como lo que le pasaba a Faith No More en ese tiempo, tocaban y los llenaban de pollo, pero los amaban. ¿Por qué pasó esa hueá? ¿Por qué se veía? Bueno, era una falta de cultura, tenía que ver con muchas hueá, yo creo que era una animalesca de la gente. Pero al menos está ahí con máscara, Pasó siempre. Siempre estoy con máscara, güey, la azorra, al menos la máscara que le daba así. Era un pedazo de cuero, un pedazo de cuero, un pedazo de cuero y lo chú, chú, cara, cara, cara. Sí, porque está ahí trillé blindado. La hueá, es que pasó una hueá muy loca, nosotros en ese tiempo eran unos pendejos, tocábamos, éramos otra formación y el bajista de ese entonces estaba tomando chela antes de tocar, salió medio un chelao, eso me contó que el hueón estaba tocando y de repente como que, ¡ah! Se le vino un gargajo, y lo tiró. Y la cosa fue así, el hueón tiró un gargajo, fue uno, cien. ¿Sabes? Uno, cien. Entonces fue dos, mil. Entonces, bueno, lo fuimos perdedores heavy con esa hueá, pero el show fue asqueroso, fue una guerra de polvo. Esa hueá hizo, esa hueá hizo que el demo de autopsicótica se agotara la semana siguiente en todos lados donde yo tenía puesto la lana. Entonces fue un despegue de la hueá. Después de eso, el productor de BTS nos invitó a participar de el teloneo a brujería, la primera vez que venía a Chile. Y eso también fue gigante. Nos fuimos a conocer en el mundo más metal y más extremo, hardcore, se reunían de una banda gigante y había gente que no entendía quiénes éramos, pensaron, nos entrevistó un periodista de la Rolling Stone, salimos en la Rolling Stone y él pensaba que nosotros veníamos con los mexicanos. Ahora, sí, es que el nivel está muy como al nivel de brujería, el nivel de autopsicótica es... Yo siempre lo he escuchado como que pienso bueno, esto que los buenos produjeron la va con el bloco de Fear Factory, así como... Suena tan agilado. Doble hombro, Blast Beat. Es que básicamente brujería y Fear Factory son los mismos... las mismas... las mismas personas de Dino Cazares. Dino Cazares y el protagonista del Raymond Herrera de Fear Factory eran parte de brujería en un principio. Entonces ya tenía la guitarra y la batería de Fear Factory. Sí, la agresividad de los riffs de Dino Cazares es fundamental en la web. La pulveridad, el sonido, todo, Dino es tremendo, toda la influencia en todo lo que significa el Nomad. Oye, estoy viendo ahí justo a tu derecha hay un flyer. ¿Dónde está Sobernot? Sí, o donde quedamos juntos. Eso fue en Arena Recoleta. En el Mall by Solidary. Oye, en esa fecha yo me acuerdo que ustedes tocaron como a las 3 de la tarde, güey, pero todo las zorras y como con 40 grados pero bueno, más un show. Acabó el tremendo sol encima, güey. Y porque después tenían otro show como en Villas. estábamos vestidos de blanco, claro, estábamos comprometidos en dos shows esa vez y teníamos que tocar en esa ocasión y después tirarnos a la quinta regenta. Estuvo brutal esa vez, Sí. ¿Cómo estuvo esa toca después? Había una persona, una persona, tenemos un registro de eso en la página de Autocicótica, en el Facebook Autocicótica, en los videos que hay, hay un registro de eso. porque llegó alguien que me pasó una GoPro entonces yo pequé la GoPro y canté con la baterista y una especie de show para la cámara. Entonces, eso después me lo pasó, me lo mandó y lo subimos y estaba bien entretenido. Justo empezó a tocar. Bacán, bueno. Hoy te quería preguntar, ¿tú te acordás cómo conociste a Soernot? Sí. ¿Lo conociste en vivo o te contaron por ahí? No, yo Soernot lo conocí en el bar de René. ¿Una tonera ahí con...? No, lo conocí por gente que hablaba, que, oye, ya está banda, ya está trabajando, porque siempre que estés en el bar, en el bar, las conversaciones no son hola, ¿cómo estás? ¿y tu vida? No sé, la mayoría de las personas con que hablo hablamos de música. Sí, po. Algunas, algunas personas son como ya más, no sé, hablamos más de cosas personales, pero la mayoría hablamos de qué estáis escuchando o qué nuevo hay. Y también por el lado de que yo estaba trabajando y, obviamente, sigo abierto a trabajar en cualquier momento, con Chargola, que es un tremendo, de la escena nacional, y él estaba levantando a la soberanía, entonces me dijo, oye, mira, échale una mirada a la soberanía, tan bueno. Oh, Chargola ahí, me dio la cuchara. Sí, po. Bacán, saludos a Chargola, bueno, por estar viendo el programa, we love you, man. Después tuvimos, conocí al vocalista, porque nos juntábamos, porque íbamos a hablar de técnicas focales, me acuerdo, pero yo ya conocí a tu mano. Sí, yo me acuerdo que tú nos viste hace, no tanto tiempo atrás en René también, weón, cuando estaba, estaba como debutando. ahí cuando estaban estrenando al batero, estrenando al batero nuevo. ¡Oye, grande ese weón, la cagó, weón! Ahí está ahí, ¿cierto, tipo? Ahí está el culero. Está comiendo. Muchas gracias. Yo te di el manso jugo curado, weón. Yo estaba ahí y te decía, weón, loco, no puedo creer que vos, weón, estáis tocando la primera vez, esto, weón. La zorra. La zorra, sí, está con unas fotos de esa tocata, hay una, hay una, y está algo. Sí, nos subimos ahí al backstage, weón. Sí, tú estáis como en el baño. Sí, weón, en el baño, en el baño. Está ahí, el lado del baño. Sí, es que la tocata estuvo increíble, muy buena, y de hecho, se notó mucho que había, había otra energía. Lo notó en la batería la zorriera. Ahora, el baterista anterior no era malo, yo lo había escuchado y cumplía, pero esto era como explosivo. Era como tenía que ser. El payero nació para Sobernaut. Sí, pero hice bien el nuevo material. Oye, ¿tenía algún tema regalón de la banda? Sí, hay uno que me gusta más que todo porque tiene como lo que más me gusta de la definición de como cuando escuché Sobernaut, a mí fue como, ya, a ver, esta es una banda que juega con, desde el power metal hasta, hasta, hay cosas como del bien. ¿Estás bien? Ah, Ondas juegan con todo eso, ¿estás bien? Y una canción que tiene en eso, que es como, raya con, con las cosas que, entre Pantera y Mechuga, pero pasan por heavy metal, el, 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 el que más me gusta porque empieza como con una onda media progresiva que juega con a heavy y después como del minuto dos para adelante se transforma en un tema casi bien con mucha progresión. Sí, tiene una parte de Juliá. Ese tema es como, es un buen análisis, es un buen análisis. Está bien analizado. Y aparte ese tema, yo creo que es como el más, que le gusta más a la gente, bueno, así como, porque tiene algo así como, como hard rock igual, como que tiene una parte así como, que te queda. Es que eso, tiene hard rock que hace que, que sea tema como más, lo que decís tú, como más indie. Sí, te queda la wea. Más pichulero. Sí, ahora aparte, lo que me llamó la atención más también de Sobernaut como banda, es que cuidaban su look, eso es súper valorable para mí porque yo creo que, es muy distinto subirse a un escenario para tratar de mostrar como Tokai, a montar un show. Entonces cuando tú veís que Sobernaut va a tocar Sobernaut y ahí atrás un telón, adelante hay un micrófono con una serpiente y ya sabís que va a tocar Sobernaut. Entonces, ya veís que hay una preocupación por el show, hay un look en común. Entonces, me parece que cuidan todo lo que significa montar un buen show en el escenario. Puede ser, nos juntamos puro cuáles parecidos. Oye, y así como vocalista, figure, o sea, vigor. Es como, ¿cuál es la, alguna voz en particular que te guste de alguna canción o alguna técnica que ocupe César? Es que lo que ocupa justo en esta canción es lo que me gusta. Creo que se juega con el hard rock y tiene una versatilidad más o menos que raya con la voz distorsionada, rica, como power metal tipo pantera. Entonces, me gusta que sea así la voz y que tenga potencia sobre todo y afinaliza el colega asado. ¿Qué es César? Gracias, amiguitos. No te había preguntado porque tú siempre has cantado metal, ¿cierto, Váigua? No, o sea, antes cuando yo partí cantando cantaba, ahora pues, le cantaba a Dios pues conchetumare, la weá. Sí, pero nunca te metiste si iba a cantar rock and roll o blues, ese estilo. No, fue como de la iglesia al metal. Claro, porque Paco tiene eso que dice el Francisco que es como medio hard rockero, una nueva faceta. Ah, bueno, sí, sí, puede ser un camino, es que la canción también lo pide, pues bueno, entonces como que quizás yo adapté un poco mi forma de cantar igual yo antes cantaba heavy metal porque era una weá en la iglesia, pues bueno, yo cantaba, mis papás, mi mamá sigue siendo evangélica, yo cantaba con ellos en la iglesia evangélica, porque yo tocaba teclado y cantaba, weá, así que nada que ver con lo que ahora. ¿Eres como Elton John's, la weá? Claro, la weá, así, nada que ver con esto, de hecho mi mamá, bueno, odia lo que yo hago, entonces ni le muestro, ni una weá, no le puedo mostrar ni una weá. Mi mamá, odia lo que yo hago. No, mira lo que hice. Sí, me lo tiré a pollo. Ahí te llena pollo. No, Francisco, acá ahora llegamos a un momento muy especial del programa en el que tenemos nuestro playlist de Cuarentena Urt volumen 1 en Spotify. Necesitamos y no lo haces este playlist. Yo una vez le regalé un disco a mi mamá y no lo he escuchado nunca. No, de más. Está sellado. Mejor que no lo escuche. Yo no le regalé un disco de audio psicótica de mi mamá nunca, nunca, nunca lo he escuchado. No, los papás, bueno. Lo dejó sellado y le puso una cruz encima. Igual, yo tengo una historia bacán con eso, que igual como que trae harta de emociones. El año pasado, sí, el año pasado, estábamos lanzando nuestro video clip de Nowhere to Run y mi papá acababa de tener un infarto cerebral y le mostré el video para ver qué me decía y de hecho justo en ese momento el video había tenido hartos problemas y no lo podíamos subir porque tenía mucho grado de violencia y estaba como bien baneado y toda la hueá. ¿Cómo se cayó, Pancho? Se cayó Francisco, ¿no? Sí, ¿qué sucede? Bueno, y mientras vuelves sigue contando tu historia de Jackals. Sí, pues Jackals. y la cosa es que le mostré el video y bueno, y dentro de lo que cachaba poco igual me dijo oye, suena bien, suena usted y la hueá y se ve bacán y la cuestión. Así que yo también soy de esos que mis papás con cueva escuchaban lo que yo hacía pero cuando ponía el disco en el auto o le mostraba video igual me decían oye, suena bien, suena... ¡Oh, qué bonita esa decapitación, hijo! Sí. Qué bacán esa parte que el pago le pega a la mujer. Y por ese lado, puta, colgándome... Que yo se quema ese hindú. Sí, por mi lado mi mamá no está ni ahí pero mi papá que falleció hace unos años también porque era como fanático de lo que yo hacía así onda como que para callado veía los videos y los veía caneta de veces y como orgulloso un poco, bueno, pese a que para él habría sido mucho más que yo he cantado canciones adiós, pero igual como me veía a mí cantar y como de forma profesional lo encontraba así como ¡Oh, qué bacán lo que hace mi hija! Pero igual son como dedicadas a Dios, pero con odio. Escucha, era lo que justamente era justo lo que le iba a decir, ¿está? Yo quizás le pueda gustar de auto psicótica a tu mamá, porque igual es para Dios, ¿no? Sí, precisamente viéndole el lado bueno a Dios, pero... No, pero es para él. Ahora sí pasemos a la sección que tiene. Spotify. Necesitamos que aportes con un tema nacional y un tema internacional. Ya, un tema nacional en Spotify. Notable como suena un trabajo de un alumno con el que estoy trabajando hace rato que se llama Braulio Amondes y buscar una canción de Gixxon. ¿Cuánto? Escribe J-I-G-S-S-O-R. J-I-G-S-O-R. Oh, está, está, venudo de pillar a hacer. Ya, ¿qué tema? Hay dos canciones, ¿cierto? Yeah. El cuicio El Precio de Vivir. Ahora escuchamos. El Precio de Vivir. Escuchemos de qué se trata. Ando para adelante, va a escuchar a mi lanzar. No puedo más. Vamos a ir cantando un gancho ahí mismo. Gixxon. Está bueno, man. Está brutal. Oye, ese es un alumno tuyo, Francisco. Sí. O sea, más que alumno, es una persona que me contrató para que yo funcionara como su vocal coach y productor vocal. Vocal coach. Oye, oye, justo, justo, mira, antes de... También me estoy preocupando de la producción musical, o sea, revisamos el todo. Oye, justo, justo que tomamos ese tema, cuéntanos un poco de eso, porque la gente aquí que está viendo el programa no saben de eso y sería importante que nos hablar hoy un poco de lo que haces con las clases, de que tú estés haciendo clases de canto cultural y todo eso. Bueno, me dedico, estoy hace cuatro años ya, este cuarto año que me dedico al 100% en canto cultural. Llevo antes haciendo esta actividad, pero así al 100% ya llevo cuatro años. En esos cuatro años he logrado descubrir un fin de personas distintas y me he enfrentado a distintas formas de enfrentarla, caminos como para poder lograr esa meta, lograr que la gente logre cantar de una manera y que no se hace daño y controlarlo como un canto, no como algo que ojalá me salga, sino que una disciplina. Claro, más que un grito, un canto con distorsión. Y al mismo tiempo en los años que me empecé a dedicar a componer, empecé a estudiar, claro, básicamente uno tiene que diferenciar versus los gritos, los gritos son distorsionados a partir de mucho aire y mucho esfuerzo y mucha presión. Por lo mismo uno queda con un poco de disfonía o disfónico, pero cuando tú controlas el canto gutural ya hay una técnica que te hace controlar cuánto aire y cómo van a ocupar los resonadores. Entonces es una unión de disciplinas que tienes que hacer ver en cada uno. Uno a veces no toma nota o no piensa en lo que está pasando dentro de uno cuando está generando un hecho suyo. Entonces yo ayudo a guiar eso. también y ya viene un vocalista que ya tiene una formación o saca un sonido X lo orientó para poder controlarlo de mejor manera. Si tiene una producción que quiera trabajar, yo en los años que estuve trabajando en la música también estudié entonces lo adentro en la teoría musical para poder entender cómo componer cómo hacer una composición por ejemplo lo que decía antes de Buitre él tomó clase conmigo pero no tomó clase de cómo tocar un instrumento sino que cómo guturalizar la voz un poco y cómo hacer canciones cómo escribir una canción entonces él tuvo consecuencia de un EP tres canciones hizo él y lo hizo él solo le enseñé a utilizar un metrónomo le enseñé a grabarse solo y pudo trabajar con un sonidista que lo grabó pero él fue el ejecutor de todo batería bajo guitarra voz entonces es como abrir un mundo no solamente de canto gutural sino que también a cómo ocupar tu equipo porque yo soy técnico de sonido tengo conocimiento para poder orientar en cómo utilizar un micrófono o cómo utilizar una estación de trabajo casera home studio entonces esos son como varios factores también cómo utilizar un micrófono en vivo cómo pedir o comunicarte con un sonidista cuál lenguaje técnico debes manejar para poder lograr lo que quieres como un sonido en vivo para mí es claro un vocalista de la forma que agarra el micrófono ya es importante bueno así la baraca la trivial todo eso ya pues vean continuando con el con el spotify porque tenemos que pasar a nuestro próximo invitado cuál es el tema internacional que quería agregar a todo esto que tengo cubos para las clases y se pueden comunicar conmigo a través de facebook si pues vean las redes para que la gente se comunique con francisco para que que mejor coach aquí al final después de esta parte ahí viene la parte en donde tú nos dejás todas tus redes nos dais tu instagram toda la web y ahí para que la gente te busque ok ya bro un temita de una banda internacional ya banda banda internacional de las que estoy escuchando ahora último justo último una que se llama últimas hay una canción que se llama últimas pero se escribe es tan true porque es una guada true ¿cachai? no tiene otro corazón es absolutamente del infierno porque es de vocalista ex vocalista de Morbid Angel se escribe últimas pero con B corta entonces últimas B corta últimas ¿cachai? hay una canción súper poderosa que el primer single que sacaron que es con un video líric que se llama Total Destroy ahí está a ver escuchemos el toque Total Destroy Total Destroy Total Destroy Total Destroy Concha de tu madre está brutal agregar a todas las playlists que tengo oye sí recordarle a todos a todos los que nos están viendo que sigan la playlist Cuarentena Volumen 1 y se han encontrado con todas estas joyas internacionales y también material nacional de muy buenas bandas así que vayan al toque están vivos cabrón sí oye ya hemos llegado a a a la parte que a nadie o que a nadie o que a todos nos gusta que es irnos ah sí por aquí la parte de despedirnos de Panchito oye el otro día vi un post tuyo y no te gusta que me llegan Pancho o qué weá ay es que puta en realidad mira uno a veces está encerrado ahora en un rato libre y y querés discutir weá eso es todo a veces querés que la weá toda arda nomás y eso es todo es como por ejemplo comunicarse con la gente que le gusta ver a Carlos Pinto es una distracción y la otra es llevarle la contra a la gente y es verdad no me gusta que me digan Pancho mi mamá me dice Francisco y todo el resto me dice Pancho pero entonces ya estás acostumbrado ya no podí ir en contra de eso soy Pancho pero Filo es verdad no me gusta y da lo mismo porque ya estoy acostumbrado entonces tampoco voy a estar diciendo oye dime Francisco Filo pero si me preguntáis si me gusta no Pancho no tiene nada que ver con Francisco yo soy Francis como el hermano de Marcom eso es serio el churro oye Yapo ahora estimado Francisco déjanos déjanos un saludo a la gente algunas palabras de cierre y dejá ahí todas tus redes Pugan Yapo muchas gracias a las personas que están sintonizando este programa pronto voy a tener noticias de todo lo que estoy trabajando con las bandas que participo que va a salir un nuevo single de audio psicótica va a salir un nuevo single y al mismo tiempo un disco con Canatran que estoy cantando ahí y va a salir más material con Ray Chocolate donde estoy tocando el bajo un saludo a todas las bandas a mis compañeros estamos todos trabajando en un cierre y bueno mis redes son en Facebook Francisco Cruzal C-R-U-Z-A-T mi número de Whatsapp es el más 569-8-2-2-9-3-9-6-4 y mi mail es francisco cruzat podestá podestá como como el pedófilo arroba así es más fácil arroba gmail.com los peques así que recuerden ¡Vale más ¿Quién? ¿Ya? Vale por participar en este 40 en la URT 10 Francisco Oye Francisco y lo último cuando se acabe esta pandemia y el coronavirus vamos a estar en el festival más grande del planeta y vamos a estar tocando Sovernote y Audio Psicótica que hace una noche de metal brutal un día entero ya 143 horas de metal se va a llamar yo creo que eso es lo que tenemos que ya seriamente planificar si pues la vuelta un abrazo un abrazo Francisco empezamos por un René de los dos juntos si pues eso es cosa no buena si pues ya compadre un abrazo hermano gracias por la invitación no buena a ti por aceptar besitos Aguarte Audio Psicótica